Vale, levantar todos la mano y bajarla los que hayáis colaborado con una ONG en el último año. Una ONG, una acción social o cualquier cosa de eso. Tengo que hacer una etiqueta similar a la familia, para poder actualizar el controlador que se le apoya a la página web y cargar más tarde en algún lugar interno que el mismo controlador. Y bueno, así un poco por encima más o menos es una función a las parcelas colombianas. Lo que estamos viendo aquí es que está controlando el 7W, que es lo que se utiliza el controlador. Lo que encendemos y apagamos. Me da un uso de la vida, que es posible tener una discusión con el controlador. Hay lo mismo, comparte todo con un banco, tiene 20 homes, te quedas todo. Es decir, que intentar ser autosuficiente. Es decir, si un compañero tiene una CNC y yo necesito una pieza cortada a CNC, no tengo la posibilidad, me pongo en contacto con él y sin problema, me la hace. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que puede ser una saltería. ¡No, no, 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 no! Letra up, vamos a grogar. Vamos a grabar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!